Este sábado 15 de diciembre, Clásico Jalapa presenta Nuestra Posada 2012 Jalapeñísima te invita a participar del 15 de diciembre al 5 de enero en el Juguetón 2012 Recibe un shot con causa, trae tus juguetes y regalemos sonrisas Sábado 15 de diciembre, esta navidad es tiempo de disfrutar Porque un clásico es para siempre Reserva al 812 90 99 o por Facebook Visita www.clásicojalapa.com